Bienvenidos al Pitchtree Morning Show por DCI, una sabe manera de iniciar el día. ¡Que lo disfrutes! Hola a todos, bienvenidos de regreso al Pitchtree Morning Show. Somos nosotros, Jelly Aguirre con Gash y Michael. Hoy estoy como muy hiperactiva, entonces, Kelly, ¿por qué no nos dices qué día es hoy? Sí, es el 7 de mayo. Es mi día favorito de la semana. Espera, no tengo un día favorito de la semana ahorita, porque todo es igual. Espérate, todavía no es jueves en Arizona. Solamente en Singapur. Estamos adelantados. Bueno, estamos un poquito felices hoy porque la pregunta de hoy se trata de... Por favor pon la pregunta. Hola, soy de Malasia. Mi pregunta es sobre felicidad. ¿Cómo es que puedo tener semillas de felicidad? ¿Y cómo puedo curar las semillas de infelicidad? Hago donaciones y ayudo a otras personas, pero aún así no logro sentirme feliz. Entonces, ¿qué puedo hacer? Gracias. Ella es Meli de Malasia. Kelly, ¿tú qué opinas? Semillas de felicidad. ¿Cuál es tu acercamiento a esta pregunta? Ella está preguntando cómo puede sembrar semillas de felicidad y cómo puede eliminar los obstáculos para no ser no feliz. Dice que hace donaciones, que ayuda a muchas personas, pero que sigue sin estar feliz. ¿Qué puede hacer? Creo que es una pregunta sencilla. Es fácil decir que sí, hay que dar lo que queremos. Entonces, si queremos ser felices, hay que hacer alguien feliz. Entonces, tengo que encontrar a alguien que no es feliz y tratar de animarlos y darles felicidad y tratar de que sean felices. Eso es lo que yo siento. Geshelad, ¿tienes alguna opinión? Para mí, a veces me despierto y no estoy feliz, ¿sabes? No estoy no feliz, pero me despierto y no me siento emocionado. Y me siento tal vez un poquito de mal humor, incluso después de mi café. Y pienso que lo que he notado en mi vida larga es que cuando estoy no súper feliz es que me estoy preocupando sobre mí. Entonces, creo que no estar feliz y el egoísmo están conectados de alguna forma. Siempre que me siento no feliz, si realmente analizo dentro de mí qué es la meta de la meditación. Si veo mi propia mente, que es el resultado de meditar todos los días, puedes aprender a vigilar tu mente. Entonces, me doy cuenta que estoy pensando en las cosas que yo quiero. Entonces, si solo intento por un minuto pensar lo que otra persona quiere, va a romper esa infelicidad a mí. Mía, me ayuda muchísimo. Creo que estoy conectado en pensar solo en nosotros. Yo estaba pensando que es posible estar al mismo tiempo infeliz y feliz al mismo tiempo. Podemos estar felices e infelices dentro de nosotros. Como dijiste, me hizo pensar un poquito. Cuando empezaste a decir que estaba infeliz porque estaba pensando en mis problemas, mis preocupaciones, mis situaciones, mis retos. Entonces, me di cuenta que ¿por qué estoy feliz cuando veo la sonrisa de las personas que quiero como mi mamá, mi sobrina? Y hacerlos reír me trae esa felicidad. Es extraño. Yo solamente quería compartir eso porque, aunque ahorita estamos en nuestras casas, puede ser miserable porque gritan mucho. Pero cuando los veo reír, ¿cuántos años tienen? El niño tiene cinco y la niña tiene tres. Va a cumplir dos años el próximo mes. Ay, ¿estás encerrada en una casa con un niño de cinco y una niña de tres? Sí. Y gritan. Mucho. Puedes sentirte feliz si entonces están callados por cinco minutos, ¿no? Entonces, estaba pensando que sobre la pregunta plantar semillas para ser feliz y dejar de ser infeliz. Estaba pensando que tenemos que revertirlo. Tal vez, arreglar la infelicidad primero y después traemos la felicidad. Si no, podemos ser felices, pero seguimos siendo infelices cuando estamos solos. Estoy teniendo... ¿Mis palabras tienen sentido, Kelly? Te ves confundida. Tuvimos una discusión muy buena sobre esta hoy, sobre compasión y amor. Y hay una teoría sobre el amor que dice que la compasión tiene que venir antes del amor. Tienes que quitar el dolor antes de poder dar felicidad. Entonces, creo que, Ginny, creo que te estás hablando así. Si no sacas la infelicidad, entonces no hay espacio para la felicidad. Sí, era lo que estaba tratando de decir. Y luego tenemos otra pregunta sobre infelicidad. Espera, espera. ¿Cuál es la última respuesta? ¿Cómo sacar la infelicidad primero? Es como tener un vaso donde quieres poner agua limpia, pero hay lodo. Primero tienes que sacar el lodo y limpiar el vaso y después pones el agua. Entonces, ¿cómo sacas la infelicidad primero? Tú eres la que pensó esto. No te pongas infeliz de esto. Estaba intentando irme a la siguiente parte, sobre la infelicidad, porque necesitamos entender cuál es la causa de la infelicidad. Y esa es una de las causas que Kelly y yo estábamos discutiendo, era la envidia, que no le desees a las personas, o de repente no te sientes feliz cuando alguien más está feliz. Entonces, de alguna forma siembras las semillas para que tú estés infeliz. Incluso si tienes lo que tú quieras, pero sigues infeliz. Entonces, puede ser que lo que podamos hacer es observar estas semillas de enojo, envidia, celos. Y también, ¿cómo se dice? ¿Haces sentido ser feliz de las desgracias de las otras personas? ¿Es demasiado lejos? Sí, es demasiado lejos. Kelly, ¿tú qué opinas entonces? ¿Qué opinas de sacar las semillas? Y de ser celoso, porque la mayoría de las personas dicen, yo no soy celoso. No hay manera que yo sea celoso. Yo diría lo mismo, yo también diría lo mismo. Pero la verdad es que sí tengo celos. Yo tengo envidia de que no sé que tengo envidia. Eso es una difícil. Sí, yo diría que si realmente entiendes las semillas, entiendes de dónde viene la pluma, vemos a alguien con algo que ellos tienen o que tienen algún tipo de éxito. Y debemos recordar que cuando los vemos que tienen éxito, está viniendo de mis semillas. Si tengo envidia de ellos, entonces ¿de quién estoy sintiendo envidia? Si ese éxito viene de mí. Entonces si quiero reconocer eso, yo digo que la envidia es un tipo de enojo, entonces estoy sembrando malas semillas. Entonces en lugar de sentir envidia de ellos, debemos de alegrarnos de ellos. Y entonces así invertimos otro 10% de las semillas buenas que vemos. De esa forma entonces tenemos un correcto entendimiento de ser más pensantes, de no sentir envidia de otras personas y sentirnos alegres por ellos. Creo que lo que estás diciendo es muy hermoso porque puedes decir que como un antídoto para la infelicidad, es buscar a gente feliz y sentirte feliz de que ellos son felices, incluso si tú eres miserable. Eso está cool. Y eso siempre la semilla para que tú seas feliz. Eso para mí, a mí me gusta siempre un acercamiento positivo. Me gusta que alguien me diga, mira, si te sientes infeliz hoy, busca tres personas que son felices y siéntete feliz por ellos. Entonces después puedes continuar sintiéndote infeliz, está bien. Pero siéntete feliz por estas tres personas que están felices. Y automática, después de que piensas de personas que están felices, te sientes feliz. Eso está cool. Yo tengo una pregunta. Oops. Alguien que tiene problemas para ser feliz, especialmente sabemos que si tienes que hacer meditación del café, tienes que sentirte feliz. Entonces, si alguien tiene problemas de sentirse feliz, ¿cómo hace meditación del café? ¿Qué piensas, Ji? ¿Qué piensas? Yo voy a decir que no tengo una respuesta. Voy a compartir mi experiencia personal en esto. La razón por la que traje el punto de felicidad y felicidad es que me di cuenta que, como lo que dijo Geshe Michael, cuando veo a mi sobrina y mi sobrino felices, me siento felices de ellos, que son tan libres, que son niños y son felices. Pero luego, cuando voy a mi cuarto y estoy sola, me siento miserable. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿cuáles son las semillas que necesito sembrar? Y entonces me empiezo a dar cuenta que mi problema es que me quejo mucho y que eso causa mi infelicidad, porque estoy demasiado enfocada en mí y lo que hago mal, pero cuando lo volteo y me doy cuenta que hay gente a mi alrededor que está feliz y que viene de mí, entonces empiezo a celebrar las victorias. Empiezo a decir, bueno, si les está yendo bien, tienen bonitas semillas. ¡Qué bueno por ellos! Tal vez al principio es un poco falso, forzado, pero lo hago. Luego otra cosa que Kelly dijo es que yo hago en mi casa. Empecé a ayudar a mi mamá a hacer meditación del café. Le pregunto a mi mamá, estamos atorados en la casa, ¿no? Entonces le digo, ¿qué estás cocinando hoy para los niños, mamá? Y ella me va a decir, está cocinando como sopa de papa. Y digo, eso es súper saludable. Hiciste un gran trabajo, mamá. Y entonces les digo a los niños, ¡ay, ustedes son súper lindos! Denle gracias a mamá por cocinar. Y entonces se ponen felices. Entonces estoy sembrando mis semillas de la meditación del café de esa forma. Y me ayuda a mí. Entonces yo diría, ¡ah, intenten! ¿Cuál es la semilla para recordar hacer tu meditación del café? Esa está buena. Yo diría que los cuatro pasos. Ayúdale a alguien a hacer meditación del café. Sí, es esa. Sí, alentar a otras personas a hacer meditación del café. ¡Wow! Sí, creo que... No sé. Creo que la felicidad siempre viene a pensar en alguien más. Es muy rápido. Como cuando estás de mal humor y no te sientes feliz. Especialmente en la depresión. Yo he vivido una larga vida. Y he notado que la gente tiene depresión. Siempre están hablando de sí mismos. Siempre están hablando de cómo se sienten ellos. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo se pararían eso de pensar en sí mismo en todo el tiempo? ¿Cuál es la semilla para dejar de pensar en uno mismo todo el tiempo? ¿Ayudar a otros? Pero... Pero antes de eso, tienes que pensar en ellos. Entonces, ¿cómo haces eso? Ah, eso está muy difícil. Sí. Yo digo, mi observación en mi vida... Como salir... Dejar de pensar en ti, ¿no? Siempre hablan de ellos mismos. Sí, mi observación en mi vida... Es que la gente deprimida... Siempre hablan de sí mismos. Siempre. Nunca hablan de otras personas, ¿sabes? Siempre dicen, yo no me siento bien o algo así. Entonces, ¿cómo terminas esa semilla? ¿Cuál es la semilla para que dejes de pensar solamente en cómo te sientes tú? Creo que yo los guiaría de forma inteligente a hacer algo por ahí en más. Sí, ok. Entonces, ¿cómo decirles, oye, ¿me puedes ayudar con esto para que dejen de enfocarse en sí mismos? Entonces, de una manera muy inteligente, les pediría ayuda con algo. O, oye, ¿le puedes ayudar a mamá con esto? Y tratar de que salgan de su zona del yo. Sí, la zona del yo me gusta. Sí, como engañarlos. Gene, ¿qué tienes? Y no decirles... ¿Alguna otra sugerencia? Gene, ¿tú qué tienes? Estaba pensando que... Porque yo tenía depresión clínica cuando tenía 21. Y ahora que pienso hacia atrás, ¿qué fue lo que me sacó de eso? Porque realmente estaba muy miserable. Estaba en una zona yo y mi vida apesta. Literalmente seguía diciendo eso en mi mente, la vida que estaba viviendo. Hasta que un amigo vino y me sacó de mi cuarta fuerza y me puse en un ambiente donde no podía estar sola. Y entonces me puse a pensar que ellos son los que inteligentemente me ayudaron a quitar el enfoque de mí. Y entonces me decían, oye, está esta persona que podemos ayudar y ¿qué podemos hacer? Entonces ellos fueron los que me ayudaron a sacarme. Ellos realmente fueron los que me llevaron a darle felicidad a otras personas. Pero hoy en día que estás atorada en tu casa, ¿qué vas a hacer? No puedes sacar a alguien a un café porque te van a arrestar. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer durante este tiempo? ¿Sabes? ¿Cómo sacar a alguien de estar pensando en sí mismo? Yo le pediría a mi hermano que me ayude a cocinar. ¿Me puedes ayudar a preparar el arroz mientras yo hago los vegetales? Sí, sí. Creo que eso es bueno para las personas. Sí. Darles algo de trabajo, ¿cierto? Sí. Y cocinar es muy terapéutico, ¿cierto? Puede ser divertido. Y creo que cuando lo haces con alguien más, es más divertido, ¿no? Y entonces pueden salir de esa zona y hacerlo juntos y hacerlo divertido. Entonces lo van a empezar a disfrutar. Yo también lo creo. Creo que intentar de observar a las demás personas y adivinar. Es muy divertido tratar de adivinar qué es lo que a esta persona le gustaría hacer. Estudiar a las personas, sus caras, y estudiar sus hábitos. Y entonces tratar de elegir algo que sería bueno para que ellos hicieran. Esa es una forma muy cool de estar feliz. Kelly habló sobre, yo creo, hablamos, Kelly habló sobre, de una forma, puedes tomar el crédito de otras personas felices. Puedes decir como que, yo creo que en Abhidharma se dice que tendemos a pensar que Michael termina al final del dedo de Michael. Dice que la mayoría de las personas piensa que Michael termina al final de los dedos de Michael. Y todo después de eso ya no es Michael. Pero en el sistema de Abhidharma, todo lo que tú ves es como parte de tu mano. Es parte de tu cuerpo también. Entonces, si ves gente feliz a tu alrededor, entonces tú también los creaste. Y eso es parte de ti. Ni siquiera tienes que pensar que no eres tú, porque sí eres tú. Entonces, todas las personas que están deprimidas no pueden tomar crédito de estar 100% deprimidas. Porque hay muy poquitas personas felices a su alrededor. Y son parte de ti. Están viniendo de ti. Entonces, están viniendo de ti. No digas que terminan en su dedo. Estaba pensando que para ella que hace donaciones y entonces no se siente feliz se le da a hacer esas donaciones. Entonces, estaba pensando en eso de no detenerme en mí, no enfocarme en mí. Podría también ella hacer algo de pensar en las personas que están recibiendo las donaciones, cómo ellos se sienten. Eso tal vez le pueda ayudar a plantar las semillas para estar feliz, a hacer meditación del café de alguna forma. Sí, de hecho, creo que es muy bonito cuando haces una donación solamente pensando en los sentimientos de la otra persona. Entonces, la donación realmente te hace feliz. Yo creo, creo que pensar cómo te sientes desde el punto de vista de la donación no es necesario, porque eso no es una donación. La donación es para alguien más. Cool, cool. Creo que por el tiempo, creo que tenemos que ya cerrar esta sesión. Ok, Kelly, ¿te gustaría hacer tres puntos para ganar? Ella es nuestra resumidora oficial. Es un reto difícil de cerrar porque dijimos muchas cosas. Primero hablamos de plantar las semillas para ser feliz. Y creo que Gene y Geshe Michael hablaron de primero hay que sacar las malas semillas, sacar el agua, el agua sucia antes de poner el agua limpia. Entonces, hay que pensar cómo eliminar las semillas malas de infelicidad. Y después plantamos las semillas de felicidad. Y por supuesto, podemos hacer los cuatro poderes para limpiar las malas semillas. Y después usamos la plantada de semillas para ser alguien feliz. Y creo que Geshe Michael habló sobre cómo egoísmo, pensamos mucho en nosotros, pensar que en la zona de yo-yo, pensamos mucho en nosotros, y eso nos puede estar haciendo infelices. Y Gene mencionó cómo podemos estar planeando pequeñas semillas de felicidad, como darle felicidad a las personas al alrededor, y qué podemos hacer meditación del café en eso. Y también dijimos que las personas que vemos en nuestro exterior, al final de Michael, otras personas, también son nosotros. El hecho de que vemos a otras personas felices, son nosotros. Entonces, debemos sentirnos felices de eso. Y en el momento en el que nos sentimos infelices, debemos de pensar en las personas que están felices y sentirnos felices por ellos. Y eso también siembra pequeñas semillas de felicidad en uno mismo. Hablamos también de la envidia, de que las semillas de envidia también causan a que no te puedas sentir feliz por las cosas que tú tienes. Entonces, hay también que ser más conscientes de las semillas de envidia. Y ser más conscientes en ayudar a otras personas a sentirse felices. Y hablamos de la meditación del café. Las semillas para hacer la meditación del café podrían ayudar a otra persona que haga meditación del café. Sí, los cuatro pasos. Entonces, la idea aquí es siempre pensar en cómo traerles felicidad a las personas. Y la gente que está deprimida, tratar de involucrarlos. Y observar a las personas para saber qué quieren hacer. Y después pedirles ayuda y traerles más diversión. Y a lo mejor ellos se van a salir de sus zonas yo y dejar de sentirse deprimidos. Y van a lograr pensar en otras personas. Entonces, van a empezar a sentir la felicidad de ayudar a otras personas. ¿Se me fue algo? Ah, y Gessimalko dijo que la donación es de la otra persona. No hay que olvidarlo. Sí, eso está bueno. Sí, me gusta. ¿Tienes una pregunta para mañana? Ok. Sí, lo hago. ¿Tenemos una pregunta para mañana? Sí, la tengo. Es un dolor intenso del lado de la mujer. Guardo cara, brazo, pierna y pie. Se descartó todo lo orgánico médico y se medicina no tradicional sin respuesta. Soy médico pediatra, con lo cual lucho contra el dolor y las enfermedades todo el tiempo. Y bueno, las consideraba semillas contra el dolor. Así que, ¿qué semillas me recomiendan usar para que esto se termine? Bueno, yo no hablo español tanto, solo algunas palabras, pero Juan me dijo lo que es la pregunta. Y este señor es un doctor, es un pediatra para niños y tiene una condición extraña donde tiene dolor intenso en la parte izquierda de su cuerpo por años, muchos años. Y parece ser que si él es doctor, y especialmente si está ayudando a niños, que no debería tener dolor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tendrán que averiguar mañana. Ah, también, mañana vamos a anunciar el ganador de la playlist de la semana, la playlist de música de la semana. Entonces, tienen que haber el pitch stream mañana. Sí, la última. Manden sus preguntas de semilla a seedquestions.com. Por favor, siguen mandando sus preguntas. Sí, que no les dé pena. Cualquier pregunta es buena pregunta. Y tenemos muy buenas preguntas. Dependemos en ustedes. Así que no les dé pena. Si quieren utilizar una bolsa en su cara y hacer la pregunta, a mí no me importa. Gracias a todos. Gracias a Geshe y Michael por tu tiempo. Gracias, Kelly. Las quiero. Bye. 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 Gracias por ver el episodio de hoy del Pitchtree Morning Show. Hasta la próxima.